Las decisiones que generaron duros cuestionamientos a la justicia colombiana. Hablamos con un reconocido actor de Hollywood de visita en Colombia. Y la fecha en la que coinciden dos grandes goles. Una decisión de un juez de Bogotá puso a toda Colombia a hablar de la justicia en nuestro país. Bueno, en realidad, dos decisiones que se dieron en menos de 24 horas en nuestro país. La primera, la del juez 46 de Conocimiento de Bogotá que declaró inocentes a Catalina y Francisco Uribe Noguera, los hermanos de Rafael, condenado a 51 años de prisión por haber asesinado y violado a la pequeña Juliana Zamboní. Recuerda que estaban siendo investigados porque supuestamente habrían encubierto el crimen. La fiscalía comprobó que existieron unas conversaciones entre los hermanos que fueron eliminadas de sus celulares. Pero a pesar de recibir ayuda hasta del mismísimo FBI, nunca se pudo saber qué fue lo que se borró. El juez aseguró que su despacho no podía entrar a suponer nada y los absolvió. Y de inmediato las redes reventaron en cuestionamientos a la justicia. Y lo sumaron a otro caso, el que se conoció también en las últimas horas y en el que otro juez declaró ilegal la captura del hombre que arrolló a un conductor del SITP en Bogotá. En este caso, José Mauricio Gil Velásquez, que había sido detenido por tentativa de homicidio, fue dejado en libertad. La razón, no hubo cadena de custodia del video. En otras palabras, no podía ser aceptada como prueba judicial. Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que busca generar conciencia en torno a las dificultades de estas comunidades en el mundo. Estos datos te darán una dimensión de su situación en el planeta. Existen 5.000 grupos diferentes en 90 países, constituyen más del 5% de la población mundial y hablan aproximadamente 7.000 lenguas. Colombia es una de las naciones con mayor número de comunidades indígenas en Latinoamérica. Son el 3.43% de la población del país y residen en 87 pueblos indígenas. En Colombia, hay 710 resguardos indígenas ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios. Estos resguardos ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas. Una película colombiana se está robando los aplausos de grandes críticos del séptimo arte. Ha participado en varios festivales de cine a nivel mundial y ya ha recibido importantes reconocimientos. Y entre sus actores hay uno que se roba todas las miradas, Moisés Arias. ¿Lo recuerdas? Sí, el de series de Disney y películas de Hollywood. Pues hablamos con él. Y Pata Grande ha sido el antagonista más auténtico. No solamente la locación, pero el idioma, obviamente. Pata quiere ser líder y tener el léxico para poder tener ese poder. Uno puede decir que lo físico, que el frío, que el pisa suave, pero más que todo puede poder comunicarme con la manada, con la autoridad. Y nos aseguró que vista mucho de su personaje. No al extremo de los monos, pero sí en todo, en los proyectos que he tenido la oportunidad de ser parte, en cómo me visto, en cómo hablo. Sí, yo diría que todo elemento de Moisés es más o menos rebelde. Y por supuesto, no íbamos a dejar de preguntarle qué lleva siempre a la mano. Yo no suelto esto. Me encanta. Esta específicamente la he tenido desde los 18 años. Hoy la Champions League elige al mejor gol de la temporada, un gol de Messi. Y justo que lo eligen y nosotros nos acordamos de uno muy, pero muy bueno. Ven y te cuento. Justo entonces, el día que la Champions elige el gol de tiro libre de Messi contra el Liverpool, nosotros recordamos que hoy se cumplen 24 años de este golazo de tiro libre de René Guita. Semifinales de Copa Libertadores. El Atanasio Girardot en Medellín. Y pum, al loco René se le ocurre marcar esta joya para delinear el histórico camino de Nacional en esa copa. El rival, River Plate de Argentina. Y en el arco, Germán Burgos. Golazo. René quedó en la historia con ese gol de tiro libre que pintaba una campaña gigante que terminaría en la final cayendo ante el gremio de Brasil. Así entonces, como este golazo de Guita, aparece el gol de Lionel Messi. Tiro libre frente al Liverpool en el Camp Nou como el mejor gol de la pasada edición de la Champions League. Un tiro libre mortal que recorrió el mundo y que parecía en ese momento ser el puntillazo para una nueva Copa Catalana. Justo hoy, recordamos entonces a Messi y al genio de René Guita. ¿Recuerdas que hace algunas semanas hablábamos de un colombiano, un beisbolista colombiano que necesitaba de nuestros votos para llegar al Juego de las Estrellas? Ven y te cuento que ahora con o sin votos ya es una de las figuras de la temporada. Lo que está haciendo el cartagenero Guita Urshel es realmente impresionante. Veamos, con este jonrón. Urshel anoche dio dos en un mismo partido, pero no solo eso, sino que la noche anterior también había dado dos en un mismo juego. Eso lo hizo por primera vez en su carrera, un hecho que es realmente muy poco factible. Así, con este batazo, el de Cartagena llegó a cinco jonrones en los últimos tres duelos. Eso sin contar el que se está jugando a esta hora. Todo eso es mucho más meritorio si decimos que Urshela juega para el equipo más famoso del mundo, los Yankees de Nueva York, y uno de los equipos más poderosos del momento en la liga. Con la victoria de anoche, los Yankees acumulan nueve triunfos seguidos y en ellos el colombiano tiene mucho que ver. Nueva York es realmente una ciudad muy difícil, pero ha sido tal la temporada del colombiano que incluso periodistas han destacado muchísimo al cartagenero. Sin duda alguna, Giovanni Urshela es una de las figuras de la Gran Manzana. Nos vemos el lunes, a la mano.